No saques este video, por favor, míralo hasta el final, sé que te va a gustar. Marta Rez, en la prueba de las imitaciones, Tinelli la tituló de Diosa y le sugirió que se saque la capa. Luego presentó a su profesora de canto, su nombre es Miranda, pero también es Sergio, porque le gusta ser dos personas. Luego Tinelli la invitó a cantar algo a capela, Tinelli se sorprendió al escucharla. Me pareció un momento entre surrealista y bizarro. Me gustó, me encantaría poder ver el programa completo.